Ese gritarito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suelo, yo sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, sí, sí, malamente Mira, malamente Malamente Y yo, malamente Malamente Se ha puesto la noche rara, en salir una estrella Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Soño que estoy andando, por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo, me hace muevit a malea Malamente Así sí, malamente Mira, malamente ¿Qué toma? Malamente Y yo, malamente 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 Aunque no esté bonita, la noche en divés Me sale pa' la calle, la manita, los aros brillando, mi piel, los corrales Me protejan, me salven, me iluminan, me guardan Y por delante No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte Malamente No voy a perder ni un minuto en divés Que toma, que malamente Me sale pa' la calle Y yo, malamente 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 Y yo, malamente Ma que toma, que malamente Oh, my God ¡Gracias!